Mañana inicia el torneo de apertura 2022, un torneo que será más corto para darle paso, darle espacio a la Copa del Mundo que se jugará en Qatar del 21 de noviembre al 18 de diciembre. Este torneo de apertura 2022 con el que se cierra en realidad la actividad en el fútbol mexicano, en la Liga MX en particular, se jugará en cuatro meses, del 1 de julio al 30 de octubre. Cuatro meses con la misma cantidad de partidos, 17 jornadas de la fase regular, la fase reinventada, revivida del repechaje, en la que juegan del 5 al 12 a un solo partido, 5 contra el 12, 6 contra el 11, 7 contra el 10, 8 contra el 9, para que de ahí salgan los cuatro que acompañen a esos otros cuatro que logren ingresar directamente a la liguilla, a los cuartos de final. Para encarar este torneo, llama la atención lo que hicieron algunos equipos en el afán de reforzarse. Bueno, muchos equipos que tratan de reestructurar lo que en realidad ni siquiera han estructurado. Algunos que realizan demasiados movimientos, otros no tanto porque tienen tiempo mejor armados y pulen simplemente algunos detalles. Llama la atención lo del Toluca por la cantidad y calidad de futbolistas que llegarán, jugadores como Jorge Volpi en la portería, Meneses, Navarro, Carlos González y algunos otros. Seguramente enriquecerán el funcionamiento de este equipo que debería ser protagonista después del rotundo fracaso del anterior torneo. El caso del Monterrey, con menos movimientos, pero sí refuerzos de alto nivel que llegan de por sí a un equipo poderoso, a un plantel poderoso que ha fracasado durante varios torneos, que ahora contará con la ventaja de tener a Víctor Manuel Bucetich desde el inicio. Desde el inicio, con un plantel más fuerte, con la capacidad sobrada de Bucetich como director técnico, podrían esperarse de este Monterrey cosas muy distintas. El caso de las Chivas, que se refuerzan ligeramente, es un plantel suficiente como para competir, pero evidentemente con menores alcances que cinco o seis participantes, por lo menos en teoría. Los Pumas, que se reforzaron un poco mejor porque primero parecía que volvía a ser mermado este plantel, salidas tan importantes como la de Mozzo y la de Talavera en la portería, pero han ido contratando futbolistas, particularmente lo del Petre y Salvio, podría darle otra dimensión al fútbol de este equipo que logró retener, por ejemplo, a Dineno. Tal vez un plantel similar o un poquito mejor que el anterior, como para que los Pumas compitan. El caso del América, que se reforzó bien, con algunas piezas nada más, un equipo que cerró bastante bien el torneo, no el último partido, pero sí, sí, pensamos en los últimos diez partidos, un equipo que sí supo cerrar a otro nivel después del desastroso inicio que había tenido en el América, con la llegada de Jonathan Rodríguez de Araujo, se redondea un plantel que luce poderoso, un equipo que será protagonista indudablemente. El caso del Cruz Azul, al que han tardado en llegar los refuerzos, pero si llegaran buenos refuerzos y se incorporaran al rendimiento del equipo lo antes posible, será el Cruz Azul otro al que se debe tomar en cuenta. Allá en el partido ante el Atlas, que sirvió como entrenamiento, esa final inventada, sacada de la manga por los dirigentes, ahí demostró el Cruz Azul que tiene para competir con cualquiera, con este plantel, ya no digamos con los refuerzos que vengan. Ahí están algunos equipos y cómo han querido armarse, algunos con más movimientos que otros, y ninguno de estos puede ser descartado como aspirante para pelear por el título, pero indudablemente hay otros tres que realizaron menos movimientos y que lucen en mejores condiciones como para seguir compitiendo. El Atlas, el actual bicampeón del fútbol mexicano, el Pachuca, que perdió la final contra el Atlas, y los Tigres. Atlas, Pachuca y Tigres, equipos mejor estructurados desde hace rato, más rico el plantel de los Tigres, el del Pachuca, que el del Atlas, pues el Atlas, con este plantel reducido, dominando a lo que juega, ha demostrado que puede competir. Por eso hay que hablar en este fútbol, distinguir entre los aspirantes al título, que son todos los que hemos mencionado aquí, 10, 11 equipos, al León no se le puede descartar, al Santos Laguna, aspirantes al título, casi cualquiera, porque además la puerta es muy amplia. Pero si los aspirantes, que puede ser 11 o 12, los reducimos a los candidatos y pensamos en los auténticos candidatos para llevarse el título, ahí sí tenemos que quedarnos con 4 o 5 máximo. El Pachuca, los Tigres, el Atlas, el América, y a ver si el Toluca, el Cruz Azul o el Monterrey. ¡Gracias!